¡Suscríbete al canal! No por tener razón en el análisis, porque eso da igual. Eso no importa. Como me decía uno, es que no sé quién ha dicho que ya había tocado el suelo, que empezábamos a rebotar, que tenía que estar ya subiendo. No, no da igual. Por eso digo que me da igual tener razón o no tener razón en el análisis técnico. Me prefiero tenerla porque así no me equivoco en mis trades. ¿Qué otro se equivoque o no se equivoque? Da igual. Alguien, por lo poner, os están regalando contenido. Todo mi respeto es a todo el que hace contenido. Punto. Ya está. Entonces, pero no me vengas a mí a decir, no, es que Pepito ha dicho no sé qué y pasa no sé cuál. Eso ya es cosa de cada uno. Es tu problema por... Tú lo has elegido. Esto es voluntario. Entonces, yo, como digo, también me decía... Alguien me decía, joder, qué guay. Además, nos lo pasamos bien. Un poquito de cachondeo. Si es que, claro, ya que estamos aquí, vamos a intentar pasarlo bien. Porque hay momentos en los que, oye, pues el precio no da la razón. Todo funciona muy bien. Y hay momentos en los que las cosas van muy mal. Pues por lo menos vamos a reírnos un rato. ¿Qué es de lo que se trata? Intentar hacerlo de la forma más... La mejor forma posible. Entonces, bueno, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, he hecho una pequeña pausa que ha reventado por ahí un Mac. Eso pasa por tener un Mac. Si tuviera un PC, hubiera reventado igual o peor. Pero bueno, no importa. Sí, encima se ríe la jodida. Bueno, lo que decía. Que cada uno siga aquí, quiera, como quiera, pero que es de agradecer todo el contenido que te regalan, ¿vale? Esto siempre. Nos podremos muchas veces lanzar un puñal, pero no, ¿vale? Aquí lo que te regalan te lo regalan y punto. Y si sigues un plan, sigue un plan y sigilo siempre. ¿Puedes mejorarlo? Viniendo a este canal, humildemente. En fin, al final todo esto es gracias a vosotros, porque si el canal tiene más o menos seguidores es por vosotros. Si tiene más o menos actividad es por vosotros, por las cosas que pedís. Así que, bueno, pues si no habéis visto el vídeo que he hecho esta tarde, os recomiendo que vayáis para atrás, veáis ese vídeo, coger dinerito fácil y seguir. Bien, vamos a ver por qué se critican una serie de datos y tenemos unos datos que son la pera limonera. Quiero que los veamos para saber en qué momento estamos. A pesar de que Bitcoin sigue cayendo 57.230, 260, 240, 230, hasta que me voy para abajo. Pero lo que ya nos esperábamos, ¿vale? Con lo cual, da igual, relax y que llegue donde tenga que llegar. Tenemos las compras ahí abajo. He hecho una compra más hoy. Soy feliz. Pero vamos a ver datos serios, datos en serio de qué momento estamos y por qué creo que sí es posible que se cumpla por lo menos parte de lo que vamos a ver. Algo muy criticado. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y vamos a ver primero, antes del análisis de Bitcoin, que lo vamos a ver antes de las peticiones que habéis hecho. Yo sé que muchos estáis mirando las velas de Bitcoin. Relajaros, no pasa nada. Dejar de mirar las velas. Yo no las miro tampoco. Pasar, de verdad, pasar. La adopción de Internet versus la adopción de las criptomonedas, ¿vale? Del criptomundo. Bien, como vemos en la gráfica, no os me sale ratón, ¿vale? Con lo cual vamos a intentar describirla lo mejor posible. Desde su nacimiento teórico, ¿vale? Desde donde está hecho esta especie de análisis, ¿no? Del 2014. Como el total de criptousuarios ha ido subiendo poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, con esta línea azul. Y la línea verde nos habla de los usuarios totales de Internet desde el año 1990, que lo vemos en la parte superior, hasta el año 98, que es más o menos donde confluye la criptoadopción, por así decirlo, ¿no? Tener en cuenta que estamos en un momento muy, 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 muy bajo, de un tres y pico aproximadamente. Entonces, ¿quién dirige el mundo? Un tres y pico por ciento de la gente, ¿no? Pues ahora lo dirigimos nosotros, somos los directores del mundo. Y ya está. Y nos quedamos tan anchos. Sin abuela, a tomar por culo. Pero bueno, para que veáis que la criptoadopción está en niveles del año 98. La burbuja de las .com fue en el año 2001. Con lo cual, bueno, hay tres años todavía más o menos ahí por comernos. Pero esto nos hace una idea de cómo está todavía todo un poquito en braga. Sí, bueno, en el año 98 teníamos email 4. Apenas no existían las páginas web tal y como las conocemos. Había portales, pues estaba el que partía la pana era Yahuena aquel entonces. El portal de Terra, ¿el 98 existía? No, el portal de Terra fue posterior, un poquito. Yo creo del 99-2000. Pero en el 98 Yahu era el que sí que se llevaba todo de calle. Alta vista también. ¿Qué más había? Ya ni me acuerdo. Pero vamos, jugábamos al Tomb Raider. El primer juego de Tomb Raider. Y bueno, pues cosas que pasaban por el mundo. En fin, que la opción cripto todavía está en pelotas. Nos venden la moto de que no está comprando no sé quién, está comprando no sé cuánto. Están comprando cantidades muy pequeñas. Tener en cuenta que una sola empresa, Jeff Bezos, ¿vale? Al dueño de Amazon podría comprar todo el Bitcoin del mundo. ¿Vale? Entonces, jodó, que todavía es muy joven todo esto, es muy pequeñito. A pesar de que alguno piense que no, esto es enorme, es lo único que hay. No, 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 esto es pequeño. Por eso yo insisto mucho en que diversifiquéis. Paséis algo a oro, algo a la bolsa, algo a plata, algo en metales preciosos, alguna materia prima, alguna cosilla, ¿vale? Y si no, a la prima de la materia. Da igual, pero que diversifiquéis un poquito, que las criptos están bien, pero que hay que darle a otras cosas. Bien, dicho esto, vamos a pasar al siguiente dato, ¿vale? Recordad que estamos como si estuviéramos en el Internet del año 98. Es decir, en pelotas. Vamos a ver ahora algo muy interesante, lo he puesto esta mañana en el Discord, y es la adopción, perdón, la adopción, la cantidad de Bitcoins que están saliendo de los exchanges, ¿vale? Veis que está en rojo. Es como sigue, 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 a un ritmo brutal saliendo Bitcoin de los exchanges. Me decían, ¿esto es bueno o es malo? Evidentemente, la escasez a la hora de juguetear un poquito en el mercado, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa, porque somos pobres, tenemos que ahí juguetear un poquito con ese dinero, pues para nosotros nos interesa que sea escaso. Ya de por sí es un bien muy escaso. Recordad que son 21 millones de Bitcoins, como máximo, no van a haber nunca ninguno más. Hay como 3, más o menos, que se han podido perder, 18 millones, cuando estén todos minados, que no están todos minados. Y hay más millones de millonarios que millones de Bitcoins en el mundo. Con lo cual, hay que poner, empezarán los bancos, estados, bla, 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 bla. Y todos y cada uno de nosotros, el que tenga un Bitcoin, cuidado, ¿vale? Entonces, sigue saliendo, siguen saliendo del exchange. Cojonudo, eso es muy bueno para nosotros, ¿vale? Bien, otro dato. El Realized Price. El Realized Price lo que se supone que es el precio medio al final en el que se han comprado todos los Bitcoins. Quiere decir que tenemos un soporte brutal en la zona de 24.000. En un momento dado, 20.000, ¿vale? Esto lo confirma ya, confirma directamente, que no digo, ¿vale? No voy a decir que no vamos a volver a ver ese precio, ¿vale? No quiero decir eso, pero que en esa zona tenemos un soporte espectacular. Y vamos a llegar al dato en cuestión, el dato más criticado, el Stock to Flow, que nos dice una serie de cosas. Y vamos a ver... Esto es un Stock to Flow más o menos modificado, ¿vale? Porque, bueno, lo ha metido hoy una serie de cosas, una serie de variables. Y vamos a ver algo... Voy a quitar esta imagen, porque quiero ir aquí, ¿no? Bitcoin aquí está pegándose el tortacillo. Vamos a ponerlo en cuatro horas, que me gusta más. Es más divertido. Vamos a ver... Pam, 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 pam. Ah, 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 ah. Tortita. A ver si sigue más o menos ese dibujo. Pero vamos a donde tenemos aquí. ¡Oh, oh! El señor Plan B, ¿vale? Que fue quien, digamos, adoptó o transformó ese Stock to Flow del oro, lo llevó al Bitcoin. Y, bueno, ahora le ha hecho también otra historieta. Y dice, de momento, agosto 47k, lo pasó. Septiembre 43k, lo pasó. Octubre 61k, lo pasó. Dice, 3% de error. ¿Vale? Bueno, no pasa nada, es algo que es normal. Como si es un 5%, inclusive un 10% se lo podemos perdonar. Dice, siguientes objetivos. Noviembre 98k, diciembre 135k. ¿Es posible? Tal y como estamos. 98k. Vamos a darle un margen de error. 90k. Bueno, si decimos un 10%, hasta inclusive un 10%, un poquito menos. Pero bueno, 90k. ¿Es posible? Yo os digo, sí. Por supuesto que sí. Subidas más grandes hemos visto. ¿Vale? Y si nos ponemos a ver una gráfica de Bitcoin en semanal, que es lo que quiero que veamos ahora. Vamos a irnos a esta gráfica. Vamos a ponernos en semanas. Y vamos a ver si es posible subir. ¿Qué tendríamos que subir? Un 40%. Pues, un 50%. Un 100%. ¿Cuánto? Más o menos tendríamos que subir como un 80%, ¿no? Entonces aquí, esta semana subimos un 26%, esta semana subimos un 33%, esta semana subimos un 22%. 22% y 33%, 55% y 26%, 80% en tres semanas. Pam, pam, pam. ¿Es posible? Pues claro que es posible. Ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Y hemos subido inclusive, si ponemos algo, depende de las semanas que pongamos. ¿Vale? Porque esta semana fue de un 38%. 38% y 13%, 41% y 22% ya estamos en un 73% y 33% ya estamos en un 100%. Con lo cual, ¿podemos llegar en diciembre también a ese otro objetivo? Por supuesto que podemos. ¿Vale? Aquí, venga, una semana 17%, otra semana un 21%. ¡Guau! Y si ponemos a sumar estas, también. O sea, claro que lo hemos hecho. ¡Claro que lo hemos hecho! ¡Claro que lo hemos hecho! ¿Ve? Entonces, ¿es posible? Sí. Claro que es posible. Ahora, cuidado porque si subimos de una forma tan brutal, que yo creo que es posible que después de que pasemos este máximo, anterior, pueda subirse de una forma muy brutal, también podremos bajar de una forma estrepitosa. Entonces, cuidado, cuidado porque cualquier caída de este tipo es muy buena. Ya vemos que, bueno, en semana, es espectacular la caída. Nos indica que la semana que viene, o llegamos, caemos y antes de ya rebotamos, o la semana que viene pues tendremos otra vela roja, relativamente, para ya la siguiente yo creo que ya salir rebotando bastante fuerte. Pero, todo esto son meras suposiciones. ¿Vale? Si vemos en mensual, ¿vale? Yo decía que no debíamos de perder esta línea blanca. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es el soporte mensual. Pero claro, es mensual. Es decir, a lo largo del mes puede hacer lo que le dé la gana, y luego subir y terminar el mes cerrando por encima. Cosa que es probable que pase. ¿Vale? Pero, vamos a seguir. Todavía no hemos llegado a los precios que buscamos, necesitamos, queremos. ¿Vale? Bien. Vamos a ver otra cosa por aquí. Porque una zona que es la que no deberíamos de perder, que es este rango alcista, que tengo aquí marcado. ¿Vale? Que nos viene desde la parte inferior. ¿Vale? Tengo dos, veis que tengo dos líneas, porque uno marca cuerpo y otro marco mechas. Entonces, vengo a los cuerpos de aquí, con las mechas de aquí, aquí toco en esta zona, aquí, pues bueno, pues podemos venir. Inclusive, tampoco es que estén estas líneas sean puntos exactos al 100%. Entonces, igual que yo he dibujado esto y podemos venir y hacer esto, y luego ya rebotar, también podía darse la posibilidad de que lo hagamos un poquito más horizontal y aquí, inclusive, rompamos esto para luego recuperarlo. ¿Vale? Si recordáis, ¿vale? Y quiero, hago esto precisamente para que en un momento malo veáis que las cosas no son muchas veces lo que parecen. Podemos perder una zona de soporte y fijaros, como en dos ocasiones, aquí que ya nos vamos a la mierda, tal, perdimos en cuatro horas, ¿vale? Una zona de soporte súper importante, ¿vale? Súper importante y luego, sin embargo, pas, otra vela diaria que hizo, ram, para arriba. Si lo vemos en cuatro horas, que es donde yo quería ir y lo estaba poniendo en diario, ¿vale? Fijaros el dibujo que hizo. Una tontería, ¿vale? Y para arriba, un Washington invertido. Al final es una especie de hombro, cabeza, hombro, por acumulaciones, ¿vale? Que luego salió disparado y a partir de ahí, pues ya empezamos a subir, ¿vale? Pero muy importante este esquema de diario, de verdad. De verdad, porque nos intentan engañar una pérdida de soporte, zona de soporte y una, enseguida, una vela que, pam, abraza la anterior y ya a partir de ahí, fiesta. Siguiente vez, que aquí mucha gente perdió mucha pasta. Mala suerte, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero veis como, igual, soporte, una vela, otra vela que abraza otra. Además, estamos perdiendo justo esta línea, ¿veis? Esta línea de máximos que hubo aquí, era muy importante superarla. Pues bueno, salió, hizo una falsa salida, abrazo, que te crió y boom, para arriba. Entonces, cuando llegamos a estas zonas hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado porque nos hacen la jugada a la 12-13 y luego se va el mercado al revés. Mucha gente, inclusive aquí puso stops, perdió el stop de una operación o estaba en cortos y adiós. Y perdió dinero, claro, es que jodó. Cuidado con estas cosas, ¿vale? Entonces, ahora, ¿vale? Está pasando algo similar. Esta vela que tenemos ahora mismo en diario, incluso, si vamos a la de 4 horas, ¿vale? Vamos a la vela de 4 horas. Se está saliendo por fuera de un soporte. Puede ser que mañana tengamos una vela. Yo no digo que abrazar a la de diario, porque, joder, abrazar a la de diario ya sería la pera limonera. Pero que la siguiente vela de 4 horas abraza a esta y empece a subir. Puede ser perfectamente. Aunque yo no creo. Yo creo que vamos a ir, seguimos a la parte de abajo, a la zona de... Por lo menos 55 creo que llegaremos, ¿vale? Además, si nos venimos a nuestras zonas, vemos que ya tenemos un segundo bote, ¿vale? Entonces, ¿es posible que 57 o un poquito más que baje en mechazo? No lo sabemos, ¿vale? Porque en mechas no podemos garantizar absolutamente nada. Llegue y ya está. Podría ser. Pero os voy a recordar una cosa. Igual que... Igual que este toque y este toque en la parte de aquí, ¿vale? Han servido una vez que la hemos perdido como resistencia y nos han mandado abajo. Aquí, este toque y este toque en la parte de aquí, que es su canal paralelo. ¿Vale? Nos lo vamos a traer porque ya se nos había olvidado de que estábamos aquí en un canal paralelo. Que hemos hecho una salida por arriba y no hemos podido con ella y no hemos vuelto a entrar en el canal. Entonces, esta zona que yo tengo aquí marcada, tenemos una confluencia en esta línea de tendencia. Tenemos una confluencia en este soporte horizontal de la zona de 53. Tenemos esta línea de tendencia ascendente. Y tenemos algo súper importante. Que aquí no se ve, pero en diario sí. Y es la línea, la media de 100 días. Precio de 100 ciclos. ¿Vale? ¿Qué es un soporte? ¿Qué pasó la última vez? Pues aquí, fijaros, la misma confluencia. Un soporte horizontal con la misma línea de tendencia, con la misma línea de medias. Y, además, aterrizando en una zona de soporte importante. ¿Vale? Pues justo es lo que va a venir a buscar el precio. Es lo que debería. Ahora, si no lo hace, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? La línea no está muy bien trazada. ¿Ves? Aquí está un poquito más inclina. Es decir, que puede bajar un poquito más de la línea. Pero bueno, me da igual. Yo dibujo muy mal. Ya sabéis que yo dibujo fatal. Entonces, de verdad, que son las zonas que tenemos que buscar. Y no, pasa nada. Es lo más normal del mundo. Es una conexión totalmente normal. ¿Vale? Pero, si después de esto, si después de todo esto, pasa lo que dice este señor, pasará esto. Y, si pasa esto, pues os digo, aterriza como puedas. Porque, si aterrizas bien, la vuelta va a ser brutal. Pero brutal. Y no me cabe la menor duda de que vamos a tener una vuelta, por lo menos, a intentar ir otra vez a por el máximo anterior. Que eso ya sería la pera limonera. Fijaros, desde donde estamos ahora mismo, hasta el máximo relativo anterior. Estamos hablando de un 17% hasta un 20% a pasar ese máximo. Un 20% en Bitcoin es mucho dinero. Es mucho dinero. Entonces, si empiezas a posicionarte correctamente en la zona, la vuelta se agradece mucho. ¿Vale? Bien. Dicho esto de Bitcoin, vamos a ir a por otros valores. Porque la vida está más allá de Bitcoin, como hemos dicho muchas veces. Zona de soporte, de momento clavada y hace otra paradinha. Eso está bastante bien. Ya la zona de rebote no ha valido, no ha rebotado. ¿Vale? Pero, bueno, ya funciona esta vez. Funciona aquí, pero ya la hemos perdido, ya no nos vale. Así que vamos a quitarla, ¿vale? Vamos a quitarla y así tenemos un esquema un poquito más claro. Bueno, no. Vamos a dejarla. Qué narices. No me aclaro ni yo. Ethereum. Ethereum, de momento, ha venido a la zona de soporte que decíamos. ¿Vale? Y está ahí, ha parado. Rebota. Es su zona de soporte natural. ¿Vale? Aunque tiene pequeños soportes intermedios. Esta parte superior. Esta parte inferior aquí. Esta parte de toque, 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 toque aquí. Bueno, pues tiene esa primera parte y luego tiene esta línea de tendencia, ¿vale? Que confluye junto con este otro, esta zona de soporte. Vamos a ver. Es un poquito más arriba. Ahí. Ahí. En la zona de los 3.650 aproximadamente, ¿vale? ¿Podría ser donde acabase? Podría ser. Ya debemos igual que en Bitcoin. ¿Veis? Va por el segundo toque. Exactamente igual. A ver, aquí no. Igual que aquí, que Bitcoin. Un toque, otro toque. Puede ser que hagamos doble solo y desde aquí empecemos a tirar hacia arriba. Depende mucho. Vamos a ver las siguientes velas. Si vuelve a hacer lo mismo que hizo aquí otra banderita de osos, pues seguiremos yendo para abajo como tenemos más o menos previsto. Esto es un dibujo aproximado, claro. No quiere decir que vaya a cumplirlo exactamente. Ya veremos. En cuanto al resto del mercado, está sufriendo bastante las altcoins. Unas y otras, ¿no? Estaros muy atentos a las que no, porque esas son muy buenas. He visto, por ejemplo, me ha gustado el movimiento de varias, ¿vale? Bueno, ARDR, MTF, bueno, tampoco es una sangre muy grande, pero claro, un 15% de media. Un 10, 12. Chilis perdiendo aquí. Cache en 10. Bayer, Bet. Iotas, las Iotas, Dios mío. Un 12%. Es momento, está empezando a ponerse en precios de compra, ¿vale? Y ir viendo los soportes que tenga cada una. Medias de 200 que volverán a retomar porque muchas las tenían perdidas. Son zonas, ¿vale? En las que nos pueden dar bastantes pistas de compra. Y en el lado positivo, los shorts de Bitcoin, ya decía a la mañana que estaban subiendo mucho. Lo cual quiere decir que seguimos bajando. En algún momento, en algún momento vamos a tener una vela de liquidatoria, de cortos. Cuidado a los que estéis en cortos, porque en cualquier momento os van a liquidar, os van a fundir. Va a haber un short squeezy, nos vamos a ir para arriba con mucha fuerza y os van a liquidar. ¿En qué precio? No lo sabemos exactamente. Yo tengo marcada la zona 57, 55, 53, ya lo sabéis. Pero ya veremos. Stork, que ya sabéis que yo no digo nada. Muy bien, muy bien. Se ha portado muy bien. Los Live Brigades se están portando de maravilla. Tenéis en el vídeo de esta tarde algo de Live Brigades también. Algorand, fantásticamente bien. La pena es como se ha desinflado después de esto del Tebelón. No me cabe la menor duda que si esto para aquí, con el pedazo de volumen que ha tenido, esto va a ir a por la mecha. Es decir, el TP1 que tiene aquí va a ir a por ello. Con lo cual, para mí es zona de compra. Cualquier toque esté en mínimos de 1,56. Incluso en la zona en la que está, hasta el 1,56. Todo eso es zona de compra. Alice, muy bien. Se ha portado muy bien. Está empezando además a romper unas líneas de tendencia geniales. ¿Vale? Tiene que pasar esta zona de resistencia. Lo ideal sería que cerrase hoy. Pero si no ha cerrado hoy, mañana creo que va a ser un día bastante positivo. Con lo cual vamos a poder meter caña de RMR muy bien. Los largos de Bitcoin, incluso subiendo también. Fijaos que suben los otros, pero también suben los largos. En comparación con 24 horas antes, evidentemente. Maná aguantando el chaparrón muy, muy, muy bien. Está muy potente. Me atrevería a decir que si mañana el mercado ya se calma, va a meter un pepinazo directamente al TP3. Cuidado. Evidentemente, si el mercado no se calma, pues nos volveremos a ir al TP1, lo cual sería una oportunidad de compra tremenda. Fijaros también que la zona de la mecha, con este pequeño máximo que tiene aquí, en la zona de 2,85 o 2,90, también puede ser una zona de caída y rebote. Cuidado con estas cosas, es decir, debería que venirse aquí a 4 horas y ver exactamente qué punto es. Estamos hablando de los 2,97. Más o menos, 2,97. Tres para redondear, tampoco nos vamos a volver locos. Media de 100. La media de 100 yo creo que es la que va a cubrir bastante. Y bueno, ya o fiar y a partir de ahí empezaremos en rojos. Contra el Bitcoin. ¿Cómo estamos contra el Bitcoin? Ahí, waves, a ver si aguanta. Ahí ya sabéis que la tenemos. Estamos en positivo, curiosamente. Y casi llega al TP1. Si un poquito más hubiera llegado, pero bueno, no ha llegado. Pues que la vamos a hacer, no pasaba nada. En la próxima arrancada ya tirará, ya tirará. Ya os acordaréis. Bueno, beneficios. Pues hay unos pocos. Vamos a ver si vamos al porcentaje de cambio en positivo. Bueno, los shortouts. Mbox, otro cual. Es el de Mbox, fijaros. Brutal, pero brutal. O sea, tremendo. OVR también. Fijaros. Pero bueno, esto es contra el Rapid Ether. Pero muy bien. Storch contra Bitcoin. ¿Qué os voy a contar? Algorand, muy bien contra Bitcoin. Lo que pasa es que eso, como se ha desinflao tanto, pero igual, pienso que irá a batir, si no mañana, pronto, los 34.12. Que son estos dos máximos que tiene ahí. Y luego, poco a poco, irá escalando a por esas mechas. Todo este volumen, de algún modo, va a conservar la posición y van a pelear por ella. Alí es un 10% muy bien. Maná contra el Bitcoin, perfecto. Hizo su banderita y a partir de ahí a crecer. Ya ha pasado a ver si cierra por encima de este cierre anterior para poder seguir creciendo. Maker muy bien, otro 4 y pico por ciento. Y, en general, de maravilla. De maravilla. Está aportando el mercado y nuestras waves. A ver si van a por esa mecha otra vez y pueden ir a por la media de 50. Por el lado más negativo, pues tenemos a los Power Ledger. Que, bueno, ayer subieron mucho. Y antes de ayer, estos días, ahora están recortando. Es normal. Verge hace igual exactamente lo mismo. Lopage está abrazando toda la subida de ayer. La está perdiendo hoy. Eso, no es bonito. A ver si toca la media de 50 hoy. Hoy. ¿Vale? Y empieza a rebotar. Estaría bien para cerrar por encima del cierre. Que no la abrace. Joder, es que si no, se queda un poquito fea. Las rows ya están perdiendo. ¿Vale? Y eso que están muy bien. Pero, claro, se han venido voladas. Voladas muy bien los que hayan hecho este trade. ¿Vale? Porque era un trade cantado. Venir a la zona de los 478. Encima la ha pasado. A partir de aquí, pues vuelve otra vez a zona de compra. No tiene más. ARDR, Polimad, Boson. ¿Vale? De lo que me habéis pedido. Son pocas. Pero así que vamos a verlas en un momentito. Son todas contra el dólar. Por lo que he entendido. El señor Pla nos pide DOT. Vamos a hacerlo de una forma muy rápida. Son monedas que tenéis todos prácticamente. Yo creo. Bueno, alguna especial. Aquí hay unas cosas especiales. ¿Vale? DOT BNB. No. DOT contra el USD. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, esta zona de soporte. ¿Vale? Ahora mismo la zona en la que está. Vamos a marcarlo porque no tengo el rectángulo puesto. Pero es una zona de soporte bastante clarita. Ahí más o menos. Más o menos hasta aquí. Vamos a marcarle aquí como zona de soporte. Vamos a cerrar bien esta. Sí, vale. Está en este punto. ¿Veis qué marco? Marco más o menos un centro. Desde la línea está en la mecha. Pero lo que son los rectángulos está aquí en este cuerpo. Está en este punto. Y está en este cuerpo de aquí arriba. ¿Vale? Entonces nos marca bien toda la zona. La línea tiene que estar más bien ahí. ¿Vale? Está justo en la mecha. Y justo en esta mecha. Esa es la línea de soporte. Y la zona de soporte. Desde este cuerpo. A este punto. Estos cuerpos. ¿Vale? Más o menos. Nos hace una zona en la que podemos pararnos. Está muy al borde. Si la pierde mal rollo. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir yendo a mínimos relativos. De esta zona. Siguiente mínimo. Lo tenemos aquí. Lo tenemos en 32. De 37 a 32. Es un pellizco importante. Si es verdad que tenemos aquí un toque y otro toque. Y un apoyo. Con lo cual. 33-38 podría ser una zona de parada. Está ya bastante desgastado. Es posible que de aquí se recupere. Y empiece a rebotar. O que haga cuerpo. Y vuelva a caer. Dependiendo de lo que haga Bitcoin. ¿Vale? Así que muy atentos con DOT. Pero está en zonas de compra. ¿Vale? Baje más. No baje más. Quizás se puede tener una compra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Es decir. Una en la misma zona en la que está ahora mismo. Otra en 35. Y otra aquí abajo en 33 y medio. De tal forma que haces una compra escalonada. Y ya cuando empiece a rebotar. Tu precio medio es bastante bueno. Y empieza a pasar una resistencia. Y cuando llega a la siguiente. Pues tienes un muy buen pellizco. Eso ya depende de la estrategia de cada uno. Y hablamos siempre de spot. El que haga futuros. Cuidado. 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 Manuel. El LRC. ¿Dónde tenemos LRC? Vamos a la L. No tenemos el LRC. La tendremos contra el Bitcoin. Pues no pasa nada. La ponemos. Si no la tenemos. Mejor. Así yo poco a poco también les voy metiendo. Loopring. Loopla tengo con entrar el Bitcoin seguro. No tengo aquí apuntado contra que me las pedís. Entiendo que contra el. Vale. Loopring. Después de las subidas que ha tenido. Que ha tenido unas subidas muy buenas. Toda esta. Esta corrección. Es una corrección además. Que ha hecho de una forma muy. Muy asentada. Vale. Velas muy pequeñitas. De vez en cuando una recuperación. Volvemos a velas pequeñitas. Alguna vela así. Tiene una vela. Estas velas. Estas velas son bastante gordotas. Vale. Aunque sean pequeñitas. Son del 9%. Esta de subida al 16. Pero bueno. La mayoría son todo velas muy chiquininas. Vale. Es una subida. O sea. Una corrección. Muy bien. Muy bien. A ver. Es una corrección. Que la he hecho. Muy bien consolidada. Problema. Que nos encontramos aquí. En un vacío. Aquí tenemos una zona de. Posible soporte. Y. Una zona que tocó un máximo. Con lo cual. Tenemos. Una. Una tierra de nadie. Entre medias. Sin un precio medio. Claro. Entonces. Puede que la zona en la que estemos sea la zona de soporte ya. Sí. Totalmente sí. Vale. Pero. Si el mercado sigue jodiendo la marrana. Se vendrá a esta otra. Vale. A 1.7. Sería ya un castigo. Bastante interesante. Ahora bien. El rebote posterior. También sería muy interesante. Porque fijaros. En la zona en la que estamos ya. Donde estaba. El precio. Aquí abajo. La última vez que se visitó esta zona. Quiere decir que la siguiente subida va a ser con la misma fuerza y con el mismo precio. No tiene por qué. Vale. Pero. Sí que es cierto que aquí fijaros. El tiempo de acumulación que necesitó. Para salir disparado. Hasta donde ha salido. Que ha sido tremendo. Vale. Vamos a ver ahora. Qué es lo que necesita. Si necesita hacer esta caída. Igual. Pues. Como hizo aquí. Que cayó. Parecía que no caía mucho. Muy parecido a esto. Y luego poco a poco. Con el tiempo. Fue desgastando. 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 Pero manteniendo un canal. Horizontal bastante claro. En el cual. Pues bueno. Se puede hacer trading. Es un poquito de. Un largo aquí. Otro largo aquí. Y a partir de aquí. Pues fíjate. El que entró el largo. Y no puso las ventas. Salió disparado. Así que. Bueno. Paciencia. Esto es. Es una cuestión de paciencia. Y sobre todo ahora. Más que paciencia. Templanza. Vale. Mucha templanza. AV. Que pide Ceres. No sé si tendré Ceres yo aquí. Me extrañaría. Me extrañaría bastante. Vamos a ver. Ceres. Imagino que este es Network. Pues si me lo. Es que no me lo habéis aclarado. Vamos a verlo aquí. O a lo mejor es un Ceres que no tiene nada que ver. Ni siquiera con todo esto. Vamos a ver. Que nos dice. El coin market cap. Ceres. imagino que es este 3 token está en el puesto 1627 es un token de la red de Ethereum, tiene su página web tiene su explorador de su comunidad bla 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 all time all time chungui por esta puente por abajo y aquí no lo ponen en verde es que es un recién nacido y de que significa no nos dicen nada si no nos dicen nada y no tenemos nada, pues no podemos hacer nada es un bebé que acaba de nacer y que tiene un precio quizás un poquito desorbitado ha estado en la zona de 112 ahora está en 238 con lo cual está un 100% por encima y a pesar de eso, pues tuvo un máximo aquí de 200 ¿cuánto? bueno, más o menos 280 y pico bueno con lo que ha caído aquí está en una zona de teórico soporte por este máximo que hay aquí y por este otro máximo que hay aquí pero vamos, que si el mercado sigue cayendo pues se irá seguramente fácilmente a esta zona de los 230 ¿vale? como poco 230 yo me iría más bien por la zona de los 200 ¿vale? 200 206 210 más o menos pero viéndolo así hago de pronto sin tener nada porque no es no es nada ¿vale? el en SORA Blockchain pues lo que tú me digas si aquí me dices que está en SORA Blockchain estará futuro en un futuro en la parachain de Polkadot pero que resulta que es un token de Ethereum no sé me debería decir mucho más tampoco me voy a parar ahora a ver el proyecto porque no es plan y además ahora tenemos clase tenemos una clase muy interesante con todos los alumnos todos los alumnos bueno, todos los alumnos que vayan a clase porque los que no les voy a poner falta y se van a flipar. Bien, vamos a seguir con las peticiones Javier que pedía San, por un lado vamos a ver, San San San, que está aguantando, veis estas son las que nos tenemos que fijar muchas veces fijaros como San está aguantando bien el tirón, está subiendo un 11% a pesar de la que está cayendo en el mercado, curiosísimo muy bien, fijaros que yo me quedé en el TP3 y ha seguido volando evidentemente está en la zona de TP4 ahora mismo, sí que está en una parte de sobrecompra importante pero que ha estado en sobrecompra más importante, es decir, que tiene una fuerza brutal, esto sigue subiendo, esto no para esto es increíble, o sea, vamos a hacer otra medición, yo me imagino que si lo hice bien, hice una medición de aquí a aquí, efectivamente ahí está, y tenemos 1, 2, 3 TP4 cumplido, vale, y ya se ha ido de él, o sea está en terreno totalmente desconocido vamos a hacer otra medición diferente para ver porque como ya tuvimos un retroceso vamos a ver este retroceso hasta donde nos lleva vale, de momento este retroceso nos lleva un TP1 que es justo donde estamos tacata ahí y un TP2 vamos a marcárselo también porque son los que suelen son los que suelen llegar después de un retroceso vale, más allá pues correcciones etcétera, etcétera entonces vamos a a quitar tiqui 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 y vamos a decirle que este es un TP1 y que este es un TP2 take profit vale, objetivos son locales vale, estos serían globales digamos y estos serían locales locales me refiero porque es una una corrección pequeñita y estos vienen provienen de una corrección un poquito más grande eh dicho esto ¿tiene fuerza para poder seguir subiendo? pues sí pero lo ideal ahora sería una caída aquí o al TP3 o al TP4 esta zona vale, por lo menos fíjate que rebotó muy fuertemente aquí yo apostaría que va a hacer una pequeña corrección como poco a 3.26 y luego ya volver a atacar TP1 para ir a por el TP2 locales o sea, pero está tremendo o sea estos son los valores que hay que fijarse muy bien cuando Bitcoin de esta forma cae porque posiblemente corregirán pero cuando vuelvan otra vez a la carga tremendo, vale tremendo muy muy bien por San y Roberto pedía TR no, espera Gala Gala que se me escapa tengo yo Gala por aquí FG yo creo que no no lo dudo mucho no lo había metido Gala Twitter en Binance vamos a guardar esto que no se nos pierda y vamos aquí con Gala pues claro no lo teníamos muy nuevo muy nuevecito está súper sobre comprado ha tenido un día fantástico igual o sea volvemos a lo mismo que pasa no sé qué tipo de proyecto es no lo conozco yo he oído hablar de él pero no ni ha entrado ni nada vale es una cuestión de desconocimiento y de que tengo demasiadas cosas en la cabeza con lo cual seguro que es fantástico ha marcado una zona de soporte brutal vale ahí toque 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 lo que hablábamos no recuerdo quién era me decía es que yo tenía entendido que cada vez que tocamos una resistencia la hacemos más fuerte no todo lo contrario vale también depende de la estructura si estamos en una estructura ascendente o estamos en una estructura descendente vale pero si estamos en una estructura ahora mismo de salida en teoría un precio creciente en un mercado ascendente cada vez que la tocamos hacemos que tenga más gente en este precio o sea si yo subo el precio al borde hay más gente que se queda aquí vuelvo a subir el precio al borde hay más gente que se queda aquí con lo cual están defendiendo esa posición al final se rompe vale además normalmente las estructuras suelen ser de mínimos ascendentes en este caso es una estructura plana vale un canal un canal horizontal plano pero como norma general y además es un plano de libro o sea no venimos aquí y pegamos pam incluso podemos llegar hasta esta mecha de aquí soporte 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 y boom sí que es cierto que de aquí a aquí ya teníamos un mínimo ascendente inclusive del cierre a partir de ahí el siguiente toque ya era para romper o sea estaba rompiendo el canal aquí abajo pero muy bien muy muy bien muy potente o sea que joder esto es igual felicidades Javier porque estos son los valores en los que hay que estar cuando Bitcoin revienta sí señor me apuntó el tema de Gala a ver si le pego cuatro vueltas a todo el proyecto y luego Roberto pedía TRX hay TRX hace que no pedí TRX creo que lo tengo hasta borrado de la lista porque me cabré con él sí efectivamente vamos a meterle porque me enfadé me enfadé sí sí TRX aquí está bueno TRX tiene una una carrera ascendente clarísima ya le tocaba porque ojuquillo asanonaino lerele a partir de ahí subió corrigió con la caída de mayo igual exactamente igual que todos hizo un doble suelo subió vale una corrección interesante y a partir de ahí para arriba vale vamos a ver después del doble suelo hecho una subida ya está el precio donde tiene que estar y hace su primera corrección importante vale tanto esta como esta vamos a medir en esta corrección cuál sería el retroceso y cuál podrían ser los posibles objetivos el soporte está bastante claro vale la zona de soporte nos la dan estos toques aquí es un toque otro toque fue resistencia la pasamos nos apoyamos una vez dos veces lo hemos probado otra vez lo hemos vuelto a probar vale con lo cual es una zona de soporte más que consolidada vamos a ponerle su línea y digamos decir que todo esto es una zona de soporte y ahora vamos a hacer una medición de aquí aquí para ver qué nos dice vale de momento nos dice que tiene uno y dos objetivos aquí ahora los los nombramos decimos que este es el uno le decimos que este es el dos vale y ahora después de este retroceso podríamos hacer otra medición como todavía no sabemos dónde va a parar es bastante complicado si podemos ver retrocesos más pequeños que este es el último que tuvo fue este vale entonces como este todavía no sabemos si va a parar podemos medir desde ahí hasta ahí nos dice tp1 aquí justo veis como llegó después de ta 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 llegó perfecto tp1 y luego nos dice tp2 justo vale ha llegado ahora siguiente objetivo el tp3 que confluye con el tp1 de esta de esta otra medición que hemos hecho con lo cual posiblemente el siguiente objetivo está claro que en el momento que pase este máximo anterior se va a venir aquí nos coincide con alguna cosa aquí pues sí con este máximo relativo anterior y con este esta subida que hizo y luego perdió vale entonces bueno pues sí es bastante probable que pueda llegar en no demasiado tiempo vale a la zona de 14 pero primero tenemos que ver cómo el mercado resuelve la situación en la que estamos actualmente poca leche más por abajo la zona de soporte está perfectamente marcada en los 0.83 soportes relativos pues estos máximos justo donde está ahora vale zona digamos de 10 vale y otro pues ya sería este mínimo anterior más o menos vale es en la zona de 90 o sea que tiene tiene una probable caída porque además tenemos el apoyo en la media de 100 y el apoyo en la media de 100 yo creo que la media de 100 es la que va a salvar a prácticamente todo todo mercado que esté un poco decente vale por mercado hablo de par de monedas vamos a terminar con bitcoin que tenemos clase de los criptomaniacos y tengo que sacar a mis perios mis peritos o sea que les a la calle que si no luego me miran mal dicen que te quedas con mis alumnos y a mí no me sacas cabrón y mi mujer también me mira mal mi mujer también dice yo también te miro mal bueno de momento estás salvando estás salvando los papeles bitcoin vamos a verlo mejor así no así no me gusta más verlo ahí ocultando todo vamos a ocultar dibujos ahí va oculta dibujos indicadores vale de momento para que lo veáis yo creo que ahí sí se ve bastante claro no falta ni siquiera dibujar líneas teníamos justo estamos justo justo el precio en una línea de soporte vale una línea es una zona lo veis perfectamente yo creo entonces qué pasa que como la hemos perdido hay que testearla estamos en cuatro horas si nos vamos a una hora claro es que no no vemos el conglomerado total sí ah bueno sí lo vemos sí vale perfecto hemos hecho una clavadilla vale en toda esta zona veis desde este este mínimo aquí vale hasta este máximo todo esto sería lo que sería un rectángulo vale el rectángulo verde que teníamos vale más o menos sería esa zona eh qué quiere decir esto que yo entro y ahora tengo que rebotar con fuerza para que salir con fuerza de esta zona tenemos que pasar con claridad en la zona aquí lo tenemos de estos mínimos que hay aquí con esta zona veis entonces vamos a hacer más o menos la zona de 58500 vale para redondear 58kini tendríamos que pasarla para empezar lo primero que tenemos que hacer es coger que esta vela de horaria que la he quedado todavía a media hora intentar que abrace todo lo que pueda este precio si puede abrace la entera mejor vale y si no que la siguiente abrace termina de abrazar a esta y abrace por lo menos hasta aquí hasta la zona que hemos dicho de 58500 si no difícil va a ser y aún así luego depende de la estructura que hagamos si hace una estructura igual que esta tonteando pues al final cae si hacemos otra estructura tonteando pues al final caeremos vale es un poco lo que lo que me interesa que veáis si lo vemos en diario se ve bastante claro fijaros en la zona en la que se está soportando justo en la zona previa al gran tortazo y a este máximo ¿veis? cuando hicimos este máximo este máximo es súper importante porque es el que el último máximo firme antes de generar esta zona de distribución y una zona de distribución que genera un cataplón una zona de acumulación que genera una subida ya está entonces esa subida tuvo una distribución que hizo una corrección otra subida distribución que hace una corrección ya está ¿hasta dónde debería ir la corrección? pues igual que esta subida tuvo una corrección hasta esta zona de soporte ¿veis? más estos máximos pues esta debería caer hasta esta zona de este soporte de estos máximos que además no solamente por este punto sino que si nos fijamos este punto tiene también este apoyo que hubo aquí previo a la gran caída ¿vale? este otro apoyo aquí aquí fue un máximo en este rabito que hay aquí o sea que no son zonas que por casualidad funcionen o no funcionen ¿vale? ahora bien donde hemos caído puede ser un rebote perfectamente ¿por qué? porque veis que aquí ya tuvimos uno tocamos una vez y rebotamos con fuerza podemos tocar otra vez si y podemos rebotar con fuerza ahora bien si no pasamos el máximo anterior volveremos a caer a la misma zona necesitamos pasar el máximo anterior ¿vale? y si aquí empezamos a generar una zona de giro pues bueno pues podría irse más abajo pero bueno yo no lo creo porque aquí tenemos una línea de tendencia bastante importante desde este mínimo que hicimos en julio con la vela que abrazó a la salida hacia arriba hasta este otro mínimo que hicimos aquí en septiembre con la vela que abrazó a la siguiente salida entonces ¿qué es lo que buscamos? que cuando termine la caída tengamos una vela diaria igual que tenemos que tuvimos aquí igual que tuvimos aquí ¿vale? que nos marque el final del camino y ya empiece una subida bien con una pequeña corrección a volver casi al mismo precio para subir o bien directamente de una forma propotente y brutal así que espero que os haya gustado el vídeo si es así compartidlo no seáis egoístas que os veo y como digo siempre invertid con mucha cautela alumnos ahora nos vemos y que la paciencia os acompañe que nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!